¿Qué es el Congreso Nacional de Iglesias Evangélicas? Por primera vez en su historia, el Congreso Nacional contará con un capellán evangélico para asesorar espiritualmente a sus funcionarios y también a los parlamentarios que así lo requieran. El pastor Joel Vidal Contreras fue designado por acuerdo del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas para desempeñar este cargo, en el que fue ratificado por el presidente de la Cámara de Diputados, Nicolás Monqueberg. La Cámara de Diputados quiere, al igual como lo hace el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, quiere que las capellanías, tanto evangélicas, católicas o de otro crédito, se desarrollen en completo respeto a nuestra Constitución, a la libertad religiosa y también que se desarrollen con todas las facilidades que se estimen convenientes. Y por tanto, hemos hecho hoy día un hecho histórico. Hemos ratificado el nombramiento que han hecho todas las iglesias evangélicas de un capellán para que asista espiritualmente a los funcionarios de la Cámara de Diputados, a los parlamentarios y a todas aquellas personas que trabajan indirectamente en la Cámara de Diputados. El nuevo capellán evangélico del Congreso Nacional calificó como un gran honor y un privilegio ser el primer pastor del Poder Legislativo, cargo que ocupará durante dos años. Sé que es una gran responsabilidad, pues allí donde se dicta la ley de nuestra nación se necesita realmente la asesoría espiritual. En la Cámara de Diputados también la corporación trabaja personal, que ellos son cristianos evangélicos. Entonces, la gestión es poder estar con ellos trabajando y también asesorando en la parte espiritual aún a nuestros diputados. Ellos necesitan bastante de esto y por eso es que tenemos allí una capilla, que está una capilla ecuménica que la vamos a ocupar y también una oficina que está a las puertas abiertas para poder trabajar con ellos. Joel Vidal Contreras es pastor de Valparaíso hace 20 años y a partir de ahora ofrecerá servicios en la capilla ecuménica del Congreso Nacional.